La resiliencia es la capacidad de sobreponernos a los baches y las desgracias de la vida. No es un concepto innato, es algo que podemos aprender y en lo que podemos formarnos. Todos podemos tener esperanza para superar una situación adversa. Martin Seligman, el psicólogo estadounidense, padre de la indefensión aprendida y el que tuvo estudios súper relevantes en la psicología positiva, dice que hay tres claves que torpedean el ser resiliente. La primera clave es personalizar, así que el consejo es no personalices. Personalizar significa echarse la culpa de todo. Imagínate que te has divorciado y que no haces más que pensar que no has sido una buena esposa o un buen marido, que todo es culpa tuya. Cuando personalizas es mucho más difícil salir de la situación. La segunda clave es generalizar. Generalizar supone que eso que está torpedeando ahora tu vida también puede torpedearla el resto. Que si no soy una buena esposa o un buen marido, seguramente también pueda ser una mala madre o una mala amiga y que vaya a perder a mis amigos. Y la tercera clave es pensar que algo va a durar para siempre. Si pensamos que va a durar para siempre y el dolor también, si ahora es horrible y pensamos que siempre será horrible, va a ser mucho más difícil tener esperanza. Cuando algo es horrible, a pesar de que no se pueda volver atrás, siempre podemos pensar que el dolor sí va a ser pasajero. Todos podemos ser resilientes y sabemos cómo. Hay millones de personas sufriendo y millones de personas queriendo no quedarse en el camino. Así que te dejo las tres claves para convertirte en una persona resiliente.